Muy buenas a todas, familia Pichanguera, yo soy Chardo y chicos, y bueno, como pueden ver en el título y en el miniatura, el día de hoy vamos a hablar de la victoria de Universitario 1-0 ante Municipal, y es cierto, son tres puntos valiosos, que nos dejan todavía vivos en la clausura, pero las sensaciones con las que me voy después de este partido son muy malas, son bastante malas. Fue un partido creo yo que muy malo de Universitario, hay gente en Twitter que es cierto que la euforia de haber ganado y tal, pues les deja un poco ciegos al ver el contexto en el que ganamos, es cierto que no estamos con nuestros mejores jugadores por la selección, hemos perdido a Valera, hemos perdido a Corso, hemos perdido a Polo, hemos perdido a Quispe, y creo yo que, o sea, obviamente Valera, Quispe y Polo son nuestros tres máximos referentes en el ataque, porque el día de hoy lo que vi la verdad es que fue preocupante. Hay gente que si Piero Quispe o Andy Polo o Valera no está, no responde, Calcaterra otro partido intrascendente, Martín Pérez Guedes es un volante bastante todoterreno y lo que quieras, pero no tiene gol. Edison Flores tuvo un partido malo, es cierto que marcó el gol de la victoria, pero sin mucho más. Urruti no hizo absolutamente nada, Herrera cuando entró también estuvo bastante mal, es cierto que se inventa la jugada del gol, pero es porque es Herrera, por toda su experiencia y tal, pero su partido hasta ese momento, la verdad es que es bastante intrascendente. También Bolívar, ¿qué puedo decir de él? La verdad, me deja bastante que desear. Ancajima, que tuvo que reemplazar a Polo, es cierto que lo intentaba y tal, pero creo yo que es bastante limitado a la hora de atacar. Y bueno, ¿qué podemos decir? Vamos a empezar con el análisis de este partido, vamos a hablar también un poco de todo lo que se viene para el universitario en estas últimas fechas y si tenemos posibilidades de ganar de clausura, vamos a analizar también un poco el próximo partido que se nos viene y hablar de los errores que creo yo que han sucedido el día de hoy. Hoy también vamos a hablar de lo que ha hecho Edison Flores luego de marcar su gol, que ha mandado a callar a linchada. Se ha mandado a callar a linchada después de haber tenido un partido flojísimo, pero encuentra el gol y nos manda a callar. ¿Qué le podemos decir? Vamos a hablar de todo eso y mucho más en el video de hoy, así que bueno chicos, nada más que decir, empecemos. Pero antes de iniciar con el video, no te olvides de suscribirte a este humilde canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni un video sobre tu deporte favorito cada semana, donde hablamos de la Liga 1, la selección peruana y un que otro video ocasional sobre fútbol europeo. Así que no pierdas la oportunidad de unirte a esta linda comunidad. Así que bueno chicos, empezamos, empezamos. Y bueno, vamos a empezar con las alineaciones que ya las pueden ver por acá. La verdad es que, en la previa, la verdad es que estuve, aunque sea algo atinado, estuve en lo que dije, más que nada en lo que más se veía venir. Pensé que iba a entrar Cabanillas por Bolívar, la verdad. Y bueno, la verdad es que tampoco me gustó para nada el partido de Bolívar. Y pensé que iba a entrar Herrera con Edison Flores. Pues no, entró Urruti. Empezamos con el arco que Carvalho, que la verdad es que el día de hoy no tuvo para nada intervenciones y es que Municipal, pues, no disparó ni una vez al arco. El juego de Municipal era más que nada estorbar el juego nuestro y lo consiguió porque no tenemos a nadie en el mediocampo. Si no está Piero Quispe que le dé profundidad al equipo. Línea de 3 estaría Arabia, Riveros y Di Benedetto. Que Riveros y Di Benedetto, la verdad es que en un momento yo estaba preocupado porque los dos estaban con Amaría. Pero igual Municipal, pues, no generaba peligro. Y después en los extremos estarían Cajima, como ya había dicho, y Bolívar. En el mediocampo estaría Ureña, que es cierto que mucha gente lo está criticando, yo no sé por qué. Creo que ha cumplido bastante. Para mí ha sido de los mejores de la cancha. Y bueno, para mí Ureña es cierto que el día de hoy se le pidió un poco más. Pero creo que cumplió dentro de todo. Es cierto que yo también esperaba bastante más de Ureña para este partido, pero al menos cumplió. Al menos cumplió con su rol y tal. Y bueno, después Calcaterra. Que la verdad es que este fichaje para mí inició espectacular el año. Pero ahora la verdad me parece un... Me parece un jugador intrascendente. Yo la verdad, para el próximo partido que no tengamos a Piro Quispe, me daría primero a Jurel Selly o a Murrugarra. Si es que queremos aguantar un poco ahí el partido. O no tener tanto peligro atrás. Pero yo apostaría primero por esos dos antes que con Calcaterra otra vez. Y la doble punta... Los dos delanteros estarían Edison Flores. Y Luis Urruti. La verdad que los dos bastante desentendidos. No les llevaba bastante la pelota y tal. Pero igual, partido bastante discreto de los dos. Después entró Herrera, que ya les había dicho que le costó bastante. Pero que al fin la pues encontró el camino del gol. José Rivera, que la actitud siempre la tiene. Pero tampoco fue su día. Murrugarra y Piero Guzmán. Así como chicos, empezamos con lo que fue el desarrollo... Un poco del partido. Y es que la verdad... No hay mucho que decir. Nosotros solamente disparamos dos veces a puerta. Ante el municipal solamente hemos disparado dos veces a puerta. En el equipo más goleado de la Liga 1. Solo que el Boy le metió tres. En su campo. En el campo del municipal. Hace unos días. Pues nosotros no le podemos meter más de un gol. Ni le podemos disparar más de dos veces a puerta. En el Monumental. La verdad es que es increíble. Y es que la verdad. Era un municipal que no disputaba la pelota. Nos disputó la pelota. Es cierto que después no proponían absolutamente nada. Pero no puede ser, de verdad. No puede ser, muchachos. Ok. Vamos a empezar con lo que fue el inicio del partido. El cuadro merengue. Es cierto que inició bastante... Con bastantes ganas de marcar el primer gol. Comenzó atacando bastante rápido. Y creo yo que esa... Que esa rapidez se convirtió en desesperación. La presión ahogaba la salida del cuadro... Del cuadro de Dill. Que no podía pasar del medio campo. Pero la U carecía de ideas. Y no generaba peligro real. Poco a poco. El asedio de crema. Fue perdiendo fuerza. Y la academia se atrevió más. Incluso tuvieron la más clara del primer tiempo. Peor la defensa local. Que hizo pues todo lo posible para salvar su arco. Y bueno. En el complemento. La U empezó a encontrarse un poco más. Y tal. Y municipal. Pues de nuevo quedó encerrado en su área. Y ahora fue turno de la defensa de Dill. Salvar su portadilla. En varias ocasiones. La verdad es que es increíble. Lo de esta... Lo de esta... Lo de esta defensa del municipal. Que Rugel. Se comió a Flores y a Urruti. Rugel. La verdad es que es un chico que me gusta bastante. Y Rugel me gustaba bastante el año pasado. Y no solo por el gol que le marcó a Alianza Lima. Sino que... Me gustaba bastante. Creo yo que ellos... Podría haber sido un central bastante bueno. Era joven. Y bueno. Vamos a ver cómo lo tenemos. No sé si está cedido. O totalmente en el municipal. Pero es que... Es un chico que me gusta bastante. Y bueno. Vamos a ver... Vamos a ver cómo va. Creo que se le acabó el contrato. Fue el municipal como libre. Pero bueno. Ojalá le... Ojalá lo tengamos en un... En un este... En un equipo mejor. Porque la verdad es que a mí me parece un central bastante correcto. Y bueno. Este... Sin embargo. Fue... Fue este... La valla fue vencida. Tras el ingreso de Herrera. El del entrenador argentino junto a Calcaterra. Formaron una gran jugada. Y dejaron a Flores solo en el área. Quien definió rápido. Y rompió el cero en el monumental al 64. Y bueno. La verdad es que aquí llega un gesto. El gesto polémico de la noche. Y es que... Edison Flores manda a callar al estadio. Un vencedor que es cierto que lo había pifiado un partido antes. Y en este partido creo que también había visto pues las regrabaciones de algunas personas que conozco que van al estadio cada rato y tal. Pero... Gente. A ver. Flores. Vienes de hacerte un partido malo. Vienes de hacerte un partido malo anterior. Vienes de bastantes lesiones. Bueno. Vienes de algunas lesiones. Que no estás en buen estado físico. Y mandas a caer tu premichada. La verdad creo yo que eso está bastante mal en cualquier contexto. Siempre es malo. Obviamente. Lo somos los hinchas los que siempre te damos el apoyo. Y obviamente creo yo que ese gesto de silencio les podrá decir que no. Solamente fue por ese sector del hincha. Pues no hermano. Nos pega a todos. Nos mandas a callar. Nos mandas a callar a todos. Eso es lo que no puede ser. Alguien con tu experiencia Flores. Nivel selección. Que fue un mundial y tal. Es algo la verdad que... Me decepcionó bastante. Pero bueno. Ya es parte de la calentura del encuentro supongo. Y bueno. La U fue controlando más el partido. Y no pasó apuros ante el Deportivo Municipal. Con el 1-0 nos quedamos bastante satisfechos. Que poco a poco más pudo hacer para tratar de evaluar el encuentro. La verdad. Y bueno. De esta forma. Universitario Deportes suma 25 puntos. Igual a Esporte en Cristal. En la cima del torneo. Clausura. Y bueno muchachos. La verdad es que se nos viene un calendario bastante difícil. Ya que el próximo partido tenemos que ir a visitar a Esporte en Cristal. Y después mediéndonos ante Sport Boys. Quedan dos fechas. Quedan dos fechas de vida. Señores. Queda a ver como quedamos. Y es que si perdemos. Y te diré incluso si empatamos con Esporte en Cristal. Se nos acaba la clausura. Tenemos que ganar a Esporte en Cristal. Sí o sí. Así que bueno. Ya haremos previo a ese partido. Ahorita. Más que nada. Voy a grabar bastantes videos. Porque el día de hoy. Seguro voy a subir hasta tres videos. Imagínense ustedes. Así que bueno chicos. Si no hay más que decir. Espero les haya gustado bastante este video. Dejen su nombre en un like. Si es así. No olviden suscribirse al canal. Y comentarme acá abajo. Que les pareció el partido de hoy. Así que bueno chicos. Si no hay más que decir. Conmigo será. Hasta la próxima. Un saludo.